¡MÚSICA! ¡Hola pernoctas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Va bien Joder tío, que poca ilusión, que poca energía Por favor, un poco de brillo Un poco de ganas a la vida Que no, que no quiero vivir, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a hacer habitación Habitación de arriba Muy bien, ¿qué es este tab? Y tenemos muchos materiales Bueno, los materiales necesarios El hombre en la caverna El hombre chomito, el hombre que escapó de la aldea Para salvar a su familia El hombre que busca sin fina un destino Tiene esperanza para su vida ¿No era para ver a su familia? Ahora es para salvarla ¿Salvarla de qué? Pues de las garras del mal He tenido un déjà vu Vale, me parece muy bien, gilipollas ¿Qué vamos a hacer? ¿Terminar la casa? Vamos a terminar la casa Y después de terminar la casa No me dejara ¿Qué falta por hacer en la casa? Pues... La planta arriba La planta arriba Vale, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Hotshots? Bueno, pues ya la hicimos Pues eso, la diseñamos Y ahora lo que vamos a hacer Es hacerla en survival Muy bien Pues vamos a ver ¿Qué queda aquí arriba? Quito estas mierdas de tal, ¿no? ¡Hala! Tu puta idiota ¡Ah! ¡Ah! Si no tenías vida, cabrón ¡Hilipollas! Qué pico, joder Te he quitado No te he quitado Ahora, afuera Está afuera Vale Necesito cuadros Necesito que me hagáis cuadros y alfombras O sea, conseguirme lana a muerte Lana, lana Y también... Sí, y ya vas davante Pero quiero lana negra, Jorge Toma, te doy La negra no tenemos, tío No, 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 toma Yo te doy la lana Vaya No te vayas No te vayas Siempre pasa que te llena tú Pero si es que yo tengo que hacer esto ¿Qué tienes que hacer? ¿Esto? ¿Qué es esto? No hay nada que hacer Sí, coño Que tengo que hacer esto, joder Dale, te voy a pegar a ti también, eh A ver Te lo he estado buscando Necesito cuadros Necesito que me hagáis cuadros Que no sé hacer cuadros Joder, pero... Alex Dime Uno de lana y lo rodeas de palitos, tío Es que no es tan difícil No, no, no Si yo lo digo por si no tenéis nada que hacer Si tenéis algo que hacer, lo hago yo No es tan difícil ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué quieres hacer el huerto? No, el huerto ya está hecho ¿Qué es esta mierda, tío? Si se acaba, se pone otro, tío ¡Si se acaba! ¡Se pone otro! ¡No! Villalba, hazme camas ¿Sabes hacer camas? Tampoco me acuerdo Que son tres de madera Y tres de lana, ¿no? Sí ¿Y por qué quieres más camas? Eh, para hacer las dobles Porque somos ricos, tío Joder Somos gente pudiente Pero que hay que aguantar Somos gente pudiente Gente valiente Somos señoras bien Claro, tío ¡Guada! ¿Tienes sonido de mierda? ¿Te lo has inventado tú o... ¿Esa mierda la haces porque quieres o...? Te obligan a que sí Dime que te obligan Claro que te obligan Te obligan a que sí Hay una marca detrás de todo esto Te obligan, te obligan ¿Cuántas camas? ¿Tres? Eh, las que sean faltas, tío Eso no se me falta No, te has quedado, Milana Sucia rata callejera ¿Quién? ¿Yo? No sé, el que estaba conmigo ahí Jorgeaso ha sido Jorge Ha sido Jorgeaso, tío Qué cabrón Yo rompo con mi suerte Porque minero nací Bueno, ¿eh? ¿Qué gusta más? ¿La canción del minero, tío? ¿Sí? ¿Ola de la minera? No Ola de Chocolate Rain Uff Es que la de Chocolate Rain Es muy deliciosa, tío Es muy deliciosa Hay que tener cuidado con eso Ese tío sigue vivo Y sigue haciendo canciones ¿Por qué sigue vivo, tío? No jodas ¿Qué me estás diciendo? Yo no me lo esperaba, sinceramente Pues eso Eso se soluciona rápido, ¿eh? No, tío Es un gran Es un gran Es un gran Es un gran Se soluciona Se soluciona Se soluciona Tú, ¿pero qué mierda de leche estás haciendo? Tranquilo, tranquilo Que esto luego tiene su sentido Tranquilo, monstruo Tú no tienes F*** your brain Muy bien, a ver Cada más Ah, ¿ya me las has hecho? Claro, tío ¿Te gusta? Vale Sí Sí, tío La verdad es que me gusta bastante He cerrado las puertas Sí me gusta Vamos a ver un trago de agua Vale A ver, ven un trozo de agua Sí Un trago, joder Un trozo de ver a tu bebé Un trozo está bien, tío Qué hostia legal, micro Uy, uy Y ahora qué Lo siguiente que vas a hacer Cuando terminemos la casa Que la vamos a terminar hoy ¿Verdad, Alex? ¿Verdad? No te creas Va a ser ir al infierno A conseguir experiencia para coger Para encantar cosas, coger y conseguir los materiales que necesitamos Para ir a por el dragón Ahí sí, me encanta y te queda Divino Si no habéis visto ese video Mirad lo que he hecho, chicos Es un mapa de la zona No, está en nuestra casa Eh, ¿qué haces? No la muevas Así, 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 déjala así Joder Vale, ahora hay que hacer Oye, Alex, hay un pollito abajo Chavales ¿Veis que estoy haciendo ventanas? Quiero que me las rellenéis de cristal, tío Pero el osa de cristal, ¿no? O sea, no el cristal tocho Eh, sí, sí, lo que es losa Losita rica Como esta Bueno, mira, aquí hay tierra Yo no, yo en el inventario, no Joder, vaya basura ¿Cristal negro? Sí Ah, cristal negro, ¿y cómo se tinta? Pues con tinta negra Joder, macho, nunca lo habría adivinado No, espérate, si ya, ya tengo No, ya Otra cosa que tenemos que hacer es libros Así que hay que conseguir vacas y matarlas Tenemos, tenemos ¿El que tenemos? Pues eso A lo mejor tenemos 40 de panel tintado aquí abajo, ¿sabes? Claro, tío, es eso, es eso, tío Es eso Es eso mismo, la vida misma Vale, hop What the heck Please, what the heck Vale, está así Estoy viendo espacio para poner la ventana Me habéis timado Yo creo que lo tengo con toda la ilusión para poner la ventana Ah, ¿por qué? Porque lo ha hecho Jorge ¿Quién te crees que eres? Muy bien Me va a matar Un día me va a matar muy fuerte Me va a matar Vale, por favor, me va a matar A ver, por aquí justo, ¿no? ¿Y ahí qué se hace? ¿Techo de cristal o qué? Eh, no Ah, mirad ¿Veis los huecos que he dejado? Sí Vale Pues hay algunos que son para meter glowstone Y son los que voy a agujerear ahora mismo Pero glowstone no cabe ahí O sea, va a sobresalir Espera, espera Voy a por glowstone Whatever Whatever young A lo mejor no era así Whatever Eh, si me acuerdo Tú, ¿por qué hay pollos en nuestra casa? Nuestra casa está llena de pollos Vale, a ver ¿Qué estás escribiendo, tío? ¿Estás escribiendo la Biblia o qué? Sí Sí, por favor Estoy escribiendo un libro, tío Dilo, por favor No, espérate Primero tengo que terminar de escribir el libro Que bueno, en serio Esto va a ser muy épico, eh Quedaros a ver esto Qué bueno, por favor ¿Estás escribiendo un libro? Sí No sé si lo has escuchado tú antes, Ale Lo que iba a hacer No Va a ser muy bueno, tío Suena muchísimo el teclado Muchísimo, suena muchísimo Uy, hostia, ligado Pero porque va a merecer la pena Claro Ni más ni menos Eh, ¿qué iba a hacer yo? Ah, sí, glowstone No tenemos una mierda de glowstone, tío ¿Cómo que no? Ah, tengo que glowstone Ah, bueno, pero a lo mejor es que no mirarnos todo lo pobre de arriba Ah, claro, es que creo que está arriba No, a lo mejor no porque solo hay Ah, pero cógelo Ah, sí, aquí está, aquí está, aquí está Polvo de... Joder, lobo Polvo de piedra luminosa Polvo de estrellas Te voy a llevar a las estrellas, nena Eh, sí Sí, vale, tío Dice sí, joder, ¿por qué no? Vale, tío A ver Ok, ok Eh, libros, libros podéis hacer, ¿no? Y así se hace lámpara de piedra luminosa Es que aquí no paréis de aprender, chavales No, esto guau Y vais a flipar con las mesas que nos vamos a hacer Los interiores Bueno, aquí tenéis risas Tenéis arte Tenéis formación ¿Qué más queréis, chavales? ¿Qué más se puede pedir de la serie en Minecraft? No se puede más Yo quiero leer el libro de Jorge, tío El libro Voy, voy ¿Tú eso para qué? El libro Alejandro Su libro Dime ¿Para qué es eso? En una mesa Dice el libro Su libro Libro Creo que se pone el sol En Villa... Chavales, ¿cómo se llama este sitio? Villa Parguera Villa Viciosa Sí, Villa Parguera lo veo bien Parece que se pone el sol en Villa Parguera Villa Parguera Vale, necesito que me busquéis Losas de madera de roble oscuro ¿Vale? ¿Es de roble oscuro? Yo también Yo no sé Yo lo conozco Pero primero vamos a dormir Si yo tengo Es mirar si tenéis O sea, si ya hay Losas he hecho Ah, pues a lo mejor la he usado para... Ah, no He usado madera de roble normal No, no Si yo tengo de roble oscuro Joder, pues utilízala Que me cuentas Chavales, que vas a dormir, por favor Ah, mira ¿Veis? Aquí hay algo En estos baules de aquí abajo Alejandro A dormir Escritor A dormir Tú ¿Qué puede ser bueno eso que estás escribiendo? Porque estás escribiendo la puta biblia La puta biblia ¿Quién ha sido el listo que ha quitado las antorchas? Que aquí aparece en bichos y tal, eh ¿Qué van a aparecer? Tú sí que apareces, chaval Tú sí que eres un bicho ¿Cómo pasarse? Vale, ya está A dormir Va, Jorge Jorge, por favor, déjalo un momento a dormir Mientras tanto vamos a beber un poco de agua No... Ahí va Solo quiero un poco de agua Va a ser mi cama para siempre esta, eh Solo quiero No patrocinada ¿Qué es lo que quería decir? Un poco de agua Tú y esta mesa no me está gustando la mierda Silencio Que luego... Con eso lo arreglas Tú, pero ¿y si lo pones dónde tienes que ponerlo? ¿Qué tal? Tranquilo, tío Eso va ahí Según el diseño que hicimos y que nos gustó Va ahí Vale, eh... Jorge, ¿cárteles? ¿En algún sitio? ¿Hechos? No No, no Vale, bueno ¿Sí? No, sí, hazlo tú, hazlo tú Vale, vale Sabe perfectamente cómo hacer carteles Eh... Jorge Vamos a terminar con tu... Con tu... Con tu libro, eh Con su fama Con su fama Vale Ahora necesito... Eh... Losas de pie... O sea, me refiero Plesur plate de piedras ¿Tenemos? No, pero es que es lo más fácil de hacer del mundo Vale, ya los he hecho No, mentira ¡Eres un mentiroso! ¡Sos tío! ¡Rata callejera! ¿Y cómo se hacen? ¿Qué se necesita? Eh... Losas de esta hecha ya, ¿no? O sea, piedra... Pina Piedra, ahí ya está Piedra O sea, pleasure plates Como este Que sí, que sí Ah, no, esto es una alfombra No han tenido que hacer ahí una alfombra Creo que es Vale ¡Ah, cómo era! Voy a terminar esto con losas de cuarzo Ahora, pues no me acuerdo cómo era, eh Ah, a lo mejor así No tengo suficiente Así tengo suficiente ¡Pollas! ¡Pollas! Eh, tranquilo, tío ¿Qué coño es esto? ¡Muro de roca! ¡No quiero un muro de roca! Nada, no se hace el presupade Te he mentido ¡Te he enfadado! Creo que se hace con... Con la roca Pero... Al carbón ¿Sabes? Uy, ¿qué ha pasado? Una aventura... Formidable Vale Digo, Jorge Vamos a leerlo, tío Espérate, tío Está en construcción Eh, Villalba ¿Tienes mucho glowstone? Sí, 28 Vale, pues mírame ¿Me ves? Sí Vale, sígueme Un momentito ¿Ves estos huecos que hay? Sí ¿Ves que hay uno y dos? O sea, aquí Quiero el glowstone ¿Y en el otro no? Sí, sí Los dos O sea, en plan Ahí Así todos Muy bien Pero a esa altura, ¿sabes? Sí, claro No puede ser de otra manera ¿Y qué más? Va a seguir viendo Va a seguir viendo el diseño que hicimos Así se va a dar A ver La mesa Escalera Joder Creo que vamos a tener cuarzo Justísimo Vale Chocolate rain Joder, y tan justo Me cago en la puta Chaval No digas tacos en mi canal Perdón, perdón Perdón, chaval No sé qué Dilo lo quieras Eh, chocolate rain Eh, Jorge Dime ¿Tú sabías poner escaleras En plan Torcidas Sin tener que hacer un agujero en el suelo? Pero parece que está ascensor, ¿no? Oye, me gusta, ¿eh? Me gusta Que no, que no No, es para una mesa ¿Qué os parece esta iluminación? Y esta casa Pues espera Realmente bonita, ¿verdad? Realmente bonita Oh, sí Me gusta Es realmente bonita Vale Jorge, por favor Léenos tu libro Espérate Cuando termines lo lees tú Tu libro Tu libro Tu libro Luna de Plutón Eh, ¿quién tenía cristal De este En láminas? Yo tengo un coco Mira, toma Ah, yo, toma, mira Vale, ya no más Ya no más, ya no más Joder Me han hecho el bucaque de cristal, tío Pues nada Ahora vemos el libro Especial libro de Jorge ¿Cuál es el libro?